Compañera Compañera ¡No soy tu compañera, soy tu compañere! ¿En? Yo no lo descargo porque ya lo tengo xdd xdd Esto es muy aburrido, no hay loquenderos buenos hoy en día El ser humano, es la especie más inteligente en el planeta tierra, y posiblemente, de esta galaxia Un mamífero con gran cerebro, de dos piernas Hemos surgido de la tierra, para convertirnos en el ser dominante, sobre las demás especies Debido a años de evolución y adaptación, sobreviviendo al medio ambiente, y sus diversos cambios Hemos desarrollado una mente consciente, y unipensante Capaces de analizar, y tener razonamiento complejo Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy viviremos un día como los Looney Tunes, en Space Jam El más inteligente del universo, eh Para ponernos en contexto sobre este personaje, primero debemos saber quién es realmente, y por qué es muy criticado y usado como material de burlas, y polémicas en la actualidad Guillermo Aponte Mille, o mejor conocido como Memo Aponte, el cual es su nombre artístico, es un chico nacido en el Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México Es un actor de doblaje, actor de teatro y entrevistador mexicano, el cual ha tenido algunos papeles importantes, en la industria del doblaje, teniendo en su reparto personajes como, Memo en la primera película de Buscando a Memo, a Dash de los Increíbles, entre otros personajes secundarios, en diferentes entregas de Disney, y Pixar Su personaje más relevante, fue Phineas Flynn, de la serie de Disney Phineas y Ferb Sin embargo a pesar de todo el historial artístico de Memo Aponte, que es, lo que hace que tenga algo más allá de su simple trabajo Bueno, para comenzar a analizar a este tipo, y hablar sobre sus diversas polémicas, veamos que es, el síndrome de Peter Pan El síndrome de Peter Pan, se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos, que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta En este esquema, podemos ver que las personas que padecen esto, suelen ser bastante inmaduros, con comportamientos propios de un adolescente, o una persona que es manipuladora, o infiel con su pareja, y creen que están en lo correcto, y siempre son el centro de atención Básicamente, esto describe a todos esos influencers, que creen que el mundo gira a su alrededor, y que por el simple hecho de ser reconocidos, o llamar la atención, pueden justificar lo que dicen, o hacen En el caso de Memo Aponte, comenzó su carrera actoral, siendo apenas un niño, el cual se envolvió en este mundo por parte de su padre Sin embargo, a pesar de que no se critique el trabajo o la locución de este chico, lo que empieza su polémica Es que todo esto se le subió a la cabeza Comenzó a subir a su canal entrevistas, viajes a diversos sitios de Disney, y otras compañías de la animación En fin, subiendo contenido, que les podría llegar a interesar a aficionados del doblaje, como a niños, que les gustaría saber más acerca de sus personajes favoritos Siendo sincero, yo conocí el canal actual de Memo Aponte, por entrevistas a ciertos actores, en el caso de Liliana Barba, y Enzo Fortuny Actores que les tengo una gran admiración, e incluso he fantaseado alguna vez, con ser un actor de doblaje e iniciarme, en ese medio Como sea Todo normal por parte de Memo Aponte, subir un poco más del detrás de cámara en el mundo del cine y del doblaje e incluso invitar a algunas celebridades actorales, e influencers de internet Para realizar fan dubs, que llaman la atención de cierta audiencia, sin embargo, no todo es color de rosa, y arco iris, como quiere hacer creer a su audiencia Memo es el típico chico, que siempre vive en el pasado, elevándose a sí mismo a un rango más allá de lo normal, por el simple hecho de estar influenciado con Disney, en simples palabras, cree que por ser un actor mediamente reconocido, en este medio Todo el mundo debe chuparle las a**, porque digo esto Fácil, Guillermo Aponte, ha sido acusado múltiples veces por abuso, y acoso sexual a menores de edad, e incluso por algunas de sus exnovias, afirmando que tiene un comportamiento, controlador, y que todas deben ser sumisas ante él, ofreciendo trabajo en el medio, por favores sexuales, a fans ingenuas, que según él, son fáciles de controlar Existen varias grabaciones de voz, y testimonios de chicas que aseguran sufrir amenazas, o faltas de respeto por el actor Ven a lo que me refiero, este tipo se autodenomina un pez gordo, en la industria del entretenimiento, y aunque ese sea el caso Nunca se se debe explotar, o insinuar actos sexuales a alguien que no lo quiera, sea cual sea tu rango Testimonios y pruebas de esto hay demasiadas en internet Por el momento dejemos este lado de las polémicas de acoso a un lado, ya que siendo honesto, ya quedó bastante claro el punto Pasemos al siguiente material a analizar En el año 1899, la era de pistoleros y forajidos, estaba llegando a su fin América impuso nuevas leyes y órdenes ¿Eh? ¿Espera? Este es el guion de las mejores misiones de Red Dead, pasame el de Memo Aponte Que hueva con ese wey, pero toma, aquí está El término blackface, hace aparición en el año 1830, donde los empleados se maquillaban el rostro oscuro, para representar a una persona de raza negra, exagerando modismos, y comportamientos de las personas, exagerando estereotipos, por pura comedia, y entretenimiento, en la época Haciendo ver a la población, que eran gente alegre, y carismática Cuando en realidad, en ese tiempo en Estados Unidos, se reclutaban esclavos provenientes de África, para las plantaciones del sur del país Debido a este abuso, y estereotipamientos de las personas de raza negra, algunos movimientos de derechos civiles en 1960, obligó a Estados Unidos, a prohibir estos actos teatrales, considerándolos como racistas Memo Aponte, aparte de lo antes mencionado, tiene la fama de disfrazarse de personajes de estrenos del momento Haciendo uso de maquillaje, y disfraces Que para una opinión pública Son, demasiado raros, y grotescos Y nuestro querido amigo, tuvo la brillante idea, de representar a los personajes de la película de Pixar Soul Haciendo uso del antes mencionado blackface, en uno de sus acompañantes, para representar a un personaje Esto claro, causó ruido y polémica, sobre uso de esta práctica, posiblemente la ignorancia, y la desinformación Llevaron a que esto, se exaltara, o simplemente, Memo Aponte se ha ganado el odio de la gente, por su descaro e hipocresía Dado que vídeos como este hay muchos, donde disfraza a una bola de pen***s, mal pagados Que se prestan para hacer este tipo de ridiculeses en la calle, alterando el orden público, por pura comedia Si es que se le puede llamar así Si bien, el cosplay puede llegar a ser un arte, ya que siendo honestos, hay cosplays muy buenos, de parte de la gente Pero en el caso de Memo, si lo que quiere generar es rechazo, e incomodidad a la gente Pues, creo, que ha cumplido más que su cometido Ya que supongo que ya se dio cuenta, que si te odian o no, seguirás cobrando, por las visitas de tus vídeos Conforme a los temas que vimos en este vídeo, pudimos ver como esta persona, fue de una simple profesión Y de subir contenido convencional, a simplemente la manía, de querer llamar la atención, intentando rescatar algo, de sí mismo Sin embargo, solo tú decides, si seguir alimentando su ego, con su vertedero de contenido O simplemente dejar de ver, y difundir este tipo de cosas Ya que Memo Aponte, seguirá con esta dinámica, ya que aparte de generar odio, y rechazo Genera muy buenos ingresos, por parte de las visitas diarias que recibe en su canal Así que como conclusión, es mejor, hacer caso omiso a este tipo de personas, y sus comportamientos pedantes, y extremistas Con tal de llamar la atención, en este medio Bueno amigos, eso sería todo de mi parte, espero les haya agradado este contenido, y prueba de testeo, para nuevos proyectos para el canal Sin nada más que decir, soy Guillermo, me despido, saludos hasta la próxima ¿Crees que salió bien? Con toda la porquería, que consume la gente hoy en día, pues, yo diría que sí ¡Gracias!